Para mí, ¿qué significa? Orgulloso de pertenecer a esta organización, orgulloso de ser dominicano, orgulloso de venir a la República Dominicana a traer un juego de béisbol, de MLB aquí, como todo el mundo sabe, mucha pasión por el deporte, por el béisbol aquí, y yo creo que los fanáticos van a disfrutar de un buen espectáculo, los muchachos están entusiasmados, los jugadores, los coaches, todo el mundo está bien entusiasmado. Precisamente, los muchachos dominicanos, por ejemplo, Rosario, que nunca ha jugado aquí, y otros que han jugado en invernales, pero nunca como Grandes Ligas, ¿qué tan emocionados están ellos? Tiene que preguntarle a ellos, pero Rosario lo ha dicho muchísimas veces, que con todos los años que él ha jugado en pelotas en Grandes Ligas, no ha podido jugar aquí en la República Dominicana. Muchos de nosotros no tenemos, la familia de nosotros no tiene el privilegio de vernos trabajar o vernos jugar a diario, y es muy bueno que hoy, un día como hoy y mañana, su familia lo va a poder ver y disfrutar del espectáculo que ellos van a montar. Finalmente, hace cuatro años se jugó aquí, y justamente se dio la pandemia después. De jugar aquí cuatro años después, ¿eso significa que hemos salido de la pandemia y estamos volviendo a lo bueno del béisbol? Claro, claro que sí, yo creo que sí, yo creo que, y este es el primer paso, yo creo, en lo que vamos a continuar tratando de fomentar el béisbol en el mundo entero. Ya estamos yendo a todos los países, esperemos muy pronto que, con Dios por delante, haya un juego de serie regular, o una serie regular, aquí en la República Dominicana. Es algo bastante emocionante, tú sabes, la primera vez que yo jugo en mi país, enfrente de muchas personas que yo sé que no tienen los recursos para poder ir a Estados Unidos, yo creo que es una emoción que no sé ni cómo describirla. ¿Cuántos familiares y amigos van a estar presentes para verte? Si tú supieras que realmente no traje mucho, solamente creo que alrededor de 15, porque se enteraron tarde, yo firmé tarde aquí, entonces ya ellos se enteraron tarde, pero creo que alrededor de 15. ¿Cómo te has sentido con los Rays en estos días que has estado con ellos? Me siento bastante cómodo, un equipo bueno, un equipo de muchos jugadores jóvenes, mucho talento, y se siente bien. Bueno, hablando de los Rays, ¿cómo está el ánimo de los otros dominicanos en el equipo de Tampa Bay aquí? Ellos están súper emocionados, yo sé que ellos ya han jugado aquí, pero también que los vean jugando con la organización que ellos pertenecen, yo creo que ellos pueden que tenga un poquito nervioso, pero yo creo que están bien emocionados. Finalmente, siempre se ha hablado del ambiente en Dominicana con el béisbol, por fin tú saborearlo, ¿qué esperas de esta serie? Bueno, yo creo que ese ambiente debe ser un ambiente bueno, un ambiente bulloso, como decimos, y ya no va la hora por sentir ese cariño del público dominicano. Y la pasamos bien, ayer desde que llegó el equipo, ahí duramos un par de horas compartiendo, y nadie, a ponerse ready los muchachos, después para el hotel, para estos dos juegos que nos... ¿Sería la apertura de que Grandes Ligas pueda tener más partidos aquí? ¿Y estás de acuerdo de que se debe construir un estadio? Bueno, ya ustedes están viendo el ambiente aquí, es algo que la gente se lo goza a plenitud, tú sabes que esto es una tierra que el béisbol es un deporte único, la gente le da mucho seguimiento a la MLB, y cada vez que estos eventos se hacen aquí en la República, la gente le da mucho seguimiento, porque esto es lo que somos, esto lo tenemos nosotros los dominicanos en la sangre, así que vamos a ver con visión al futuro lo que sigue pasando. ¿Qué vamos a ver estos dos días? ¿Qué vamos a ver como dominicanos? No, de pelota de Grandes Ligas, tú sabes que aquí se juega un béisbol muy bueno, pero el sueño de la mayoría de los muchachos que no están en Grandes Ligas es llegar a este nivel, tú sabes, y es la máxima, la máxima, por eso es que la MLB es muy estricta en lo que se llama la organización de estos eventos, así que vamos a ver si en vida futura ya tenemos una facilidad, una facilidad que en Melvino no lo piense dos veces por poder traer un juego aquí. ¿Qué se siente que Boston te reconozca junto a Pueblo Martín, haciendo lanzamiento en este partido de pretemporada, 20 años después, ahora en tu país? No, tú sabes que en la organización de Boston nosotros ya, ¿qué te digo?, ya somos piezas ya que estamos ahí para siempre, como quien dice, sabes que mi compadre y yo seguimos trabajando con la organización de Boston, yo en lo personal tengo un contrato de por vida con Boston y siempre que, por ejemplo, es el primer evento que Boston hace aquí en el país, pero en Estados Unidos yo siempre estoy con ellos, involucrado en muchísimas cosas, muchos eventos y ahora tenemos el Open Day, los 20 años del 2004, el equipo que ganó y tenemos una ceremonia grandísima en honor a ese equipo y a mi hermano Tim Wavefield, que Dios lo tenga en gloria y tú sabes, yo siempre estoy con el equipo bregando. ¿Por qué es Brian Bello, tanto como lanzador como el contrato? ¿Cómo? Brian Bello, tu opinión tanto del lanzador como del contrato adquirido. Muy contento con Brian por ese contrato que le acabamos de ofrecer, es un muchacho muy disciplinado, un muchacho que tiene un talento increíble, yo mismo y Pedro estamos encima de él, tú sabes, en lo de la asesoría y seguirle enseñando para que siga ese camino. Yo le dije a Brian, Brian, después de este contrato viene un contrato de 40 millones por año para ti, pero tienes que mantener esa línea, tú sabes, de la perseverancia, no puedes ponerte a roncarle ahora que empuñate algo porque esto es lo que te va a poner a ti en la dirección correcta, así que uno siempre va dándole consejos a esos muchachos para que lleguemos ahí porque el talento él lo tiene. Comi. Brian, he's here to take your questions. He's here to take your questions. Before we get to your questions, I'd like to turn it over to Craig Bylio. Thanks, Abby. Today is an incredibly special and meaningful day for Brian and his family, pero también es un día especialmente especial para la organización de la Red Sox y para nuestros fans. Hay tantas personas que han impactado positivamente el país de la carrera de hoy, desde Eddie Romero y el escenario internacional, quien identificó el talento, y un niño de semana que se manifestó como un técnico de la carrera de hoy. y para el grupo de desarrollo del equipo que le hizo camino desde el departamento dominicano y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento dominicano, y para el departamento en el futuro, y no podíamos pensar en una manera más fácil de reconocer este día de M&P, con sus familiares, y su país en el país. Y es por eso que nosotros queríamos que la gente pueda ser más grande de nuestro futuro aquí en España. Y que nos acompañe a la salud que enfrenta a los Estados Unidos de América y a sus familiares y amigos. Y es por eso que nosotros queremos que la gente pueda ser más grande de nuestro futuro para poderlo. Saludos a todos. Saludos. Y gracias a todos mis очереди. Gracias a todos mis pisos y los hijos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos mis amigos. Gracias a todos mis amigos. Gracias. Gracias por ver el video 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 I'm super happy Y hablando de ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video So the question was I'm sorry 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 Gracias por ver el video 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 Did you get another one? ¡Suscríbete? ¡Suscríbete? ¡Suscríbete?